¡No lo voy a dejar así! ¡Vamos! ¿Cómo te atreves? ¡Juguete Dudu Pop! ¡Juguemos! ¡Ayúdame! ¿Qué demonios está pasando? ¡Vayamos juntos! Bueno... ¡Te salvaré! Bueno... ¡Vamos! ¡Eso estuvo cerca! ¡Muchísimas gracias! ¡De nada! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Lo puedes tener! ¡Ay! ¡Es un huevo! ¡Vayamos juntos! ¡Bueno! ¡Wow! ¡Se hizo enorme! ¡Hola! ¡Encantado de conocerte! ¡Yo también lo quiero probar! ¡Sentirse bien! ¡Hola! ¡Estoy excitado! ¡Lo he encontrado! ¡Tengo una idea genial! ¡Qué es este sonido! ¡Probemos esto! ¡Probemos esto! ¡Apareció un dinosaurio! ¡Estén listos! ¡Ataque! ¡Sin chances! ¡No lo voy a dejar así! ¡Vamos! ¡No, no lo voy a hacer así! ¡Qué grosso! ¡No los derechos de cosquillitas! ¡Qué fácil! ¡Es muy fuerte! ¡Déjame ayudarte! ¡Ay! ¡No significa nada! ¡Ataque! ¡No se puede hacer nada! ¡Estén listos! ¡Toma eso! ¡Me hace cosquillitas! ¡Lo he pescado! ¡Vamos! ¡Ataquemos juntos! ¡Todavía no está terminado! ¡No tendré indulgencia! ¿En qué se ha convertido? ¡No te perdonaré! ¡Qué risa! ¡Dios mío! ¡Me hace cosquillitas! ¡Ay! ¡Te abatiré! ¡No significa nada! ¡Toma eso! ¡No puede ser! ¿Cómo te atreves? ¡Es la hora! ¡Estúpido! ¡Estén listos! ¡No! ¡Necesitamos ayuda! ¡No se puede hacer nada! ¡No lo puedo creer! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡No podemos ser! ¿Qué es eso? ¡Te aplastaré! ¡No puedo dejarlo! ¡Ataquen a los enemigos! ¡Bueno! ¡Toma eso! ¡Sin chances! ¡Ay! Te abatiré. ¡Dios mío! ¡Es mi turno! ¡Es el fin! ¡No puede ser! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Gracias por ver el video.